Esta es la espectacular vista de la galería comercial que está en el Marine Bay Sands, el hotel icónico de Singapush, con una vista externa increíble donde podemos apreciar el Museo de Ciencia y Arte, así como el Puente de la Doble Hélice. Con un vitral y un espacio translúcido único realmente en el mundo. Un lugar lleno de movimiento, de vida, de espectacularidad, de modernismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!